¿Cómo ha dicho mi compañero Nito? Ha sido una semana muy buena de trabajo, empezando desde el lunes. Los que jugamos menos minutos trabajamos muy bien y los que más recuperaron. El miércoles tuvimos la convivencia allí en Marbella en unos campos espectaculares, en unos terrenos de juego increíbles. Hicimos un pequeño entreno por la mañana y un partido que sirvió para coger ritmo y confianza para muchos jugadores. Y estos dos días hemos estado preparando el partido y muy metidos todos porque sabemos que es una final, nos quedan dos finales. Yo creo que si ganando los dos partidos nos vamos a meter en la segunda B-Pro, entonces tenemos la cabeza y apuesta para el domingo. ¿Los problemas físicos que te impidieron jugar el domingo completamente superar? Sí, sí, yo tuve un problema en el pie. Sí, miércoles, jueves de la semana pasada y la verdad que llegué muy justo para el partido. Y bueno, esta semana pues si el míster cree que me tiene que poner, pues a darlo todo. Supongo que completamente clara la idea de lo mucho que se juega el equipo, además coincidiendo con que el partido es contra el eterno rival. Sí, sí, está claro, está claro que es una final, es una final y encima es un derbi. En todos lados hay derbis y yo sé de qué van los derbis y encima quedan dos partidos de liga, de competición, y nos estamos jugando mucho todos. ¿La conjura en el vestuario se podría decir que está fijada para los finales que vienen, no? Sí, el vestuario lo tiene, claro. El vestuario quiere estar en esa liga pro, quiere meterse en los tres primeros y si luego nos metemos en esos tres primeros, pues soñar es gratis. ¿Me das cuenta en los números? Hay ilusión, hay seis puntos en un juego que nosotros no vamos a remarcar, no deberían salir dependiendo de los resultados de Marbella. Sí, está en nuestras manos los dos partidos. Está en nuestras manos el objetivo y yo creo que haciendo las cosas bien como se jugó el otro día y como llevamos seis semanas sin perder, tres victorias, tres empates, yo creo que la dinámica del equipo es muy buena. Yo creo que consiguiendo estas dos victorias el equipo estará en segunda B pro y luego ya se verán otras cosas. Arroyo, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿qué habéis trabajado? ¿Qué se puede contar? ¿Qué os preocupa del rival? ¿Que venga enchufadísimo por la victoria de este pasado miércoles? ¿Algo? ¿Un táctico? Cuéntame. Bueno, yo no te voy a dar pistas, la verdad, no te voy a dar pistas. ¿Cuántas veces? Pero bueno, que nosotros miramos por nosotros, nosotros no le estamos jugando la vida, es un partido muy importante y como si no te voy a dar pistas, la verdad. No, sabemos que es un equipo que tiene gente muy rápida arriba, hay que intentar que no corran, pero bueno, que dependemos de nosotros, estamos en casa con nuestra afición y vamos a salir a por los tres puntos sí o sí. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias.